Esta calle hacia arriba es hacia Ciudad Dolores, aquí ya estamos en Censuntepeque, vamos a ver aquí hay algo bien curioso que la otra vez me llamó la atención y no lo pude grabar y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña toma, aquí y aquí de este lado de abajo es donde venimos ahorita, y aquí hay un rótulo que esto sí es lo que me llamó la atención la otra vez y es lo que les quería mostrar en esta ocasión, vean como dice ahí, delincuente no pretendas estar a Censuntepeque. Aquí esta calle también se puede ir a dar a Ciudad Dolores pero es más largo el tramo porque hay que ir aquí se va a parar a la longitudinal del norte, así que acá estamos ya en lo que es Censuntepeque y tenemos este mensaje de la sociedad civil, algo que curiosamente no se da en cualquier municipio y no es por el hecho que estemos ahorita en un régimen de excepción porque esto ya tenía rato de estar aquí, este rotulito, es decir aquí esta gente son más organizados pues es algo que de cierta manera da gusto pues sería algo bueno que lo hubiéramos invitado en el pasado pero bueno ya ahorita pues gracias a Dios la situación en el país está bastante mejor en cuanto a lo que es la delincuencia pero si esta gente si está bien organizada pues verdad así que aquí estamos Censuntepeque ahí está la moto taxi bueno bueno por ahí venimos ahorita bueno mejor dicho vamos hacia Ciudad Dolores por ahí está el rotulito que hacia la izquierda hacia Chalatenango y hacia la derecha hacia Ciudad Dolores bueno así es como llegamos a la entrada de Ciudad Dolores estamos a la altura del kilómetro 150 bueno aquí en la entrada del municipio Ciudad Dolores tenemos esta imagen creería que tiene que ser Virgen Dolores para hacerle honor al nombre del municipio estamos Ciudad Dolores bueno aquí solo dice Dolores pero se entiende que estamos en el municipio de Ciudad Dolores este es el parquecito vamos a ver aquí hay esta callecita esta callecita Villa Dolores vamos a ver hacia donde lo llevan pues andamos caminando en Ciudad Dolores vamos a entrar al centro del parque de dicho municipio muy bonito este parquecito hay un pequeño como anfiteatro más o menos al fondo acá juegos recreativos para los niños colombios sub y baja ah y al fondo allá está de color amarillo la iglesia ahí está la iglesia así que esa es la iglesia de este municipio de Ciudad Dolores hay un centro de rehabilitación manos amigas dice allí allí es un centro de rehabilitación calles semi empedrada y adoquinada muy típico de de muchos de nuestros pueblos de nuestro El Salvador de nuestro querido El Salvador vamos a terminar de hacer el recorrido vamos a terminar de hacer el recorrido por esta zona bueno y como pueden ver el amor es para todas las edades tenemos una pareja de tortolitos de enamorados que bueno excelente que tal como están que bueno que estén de esa forma muy bonito está bien gracias ese es el amor muy amable cuídense así que ahí podemos ver una pareja de señores muy acaramelados ese es muy bonito verdad y vamos a continuar acá en esta parte hay una pequeña estatua bueno que es es una vaca por supuesto es una vaquita vamos a ir saliendo ya del parquecito miren muy bonitas estas bancas con sus mesitas me imagino que en la noche la gente viene aquí a descansar o cuando ya ha bajado el sol pues se dedican a venir a descansar aquí a este parquecito muy bonito ah que dice ahí vamos a ver aquí hay una placa ahí hay una placa del consejo municipal de ciudad de olores hace entrega a sus habitantes del parque municipal roñita azur ya dice ahí 2002 2000 perdón 2003 o sea 2000 2003 y por acá iglesia viste río caserillo vado lagarto producción de leche queso de la puebla el original y es así pues como venimos a visitar este municipio en el departamento de cabañas buenas tardes bueno de cabañas de cabañas de cabañas de cabañas